Conectar, conectar Muerto ¡4K amigo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Giré y murió, huevón! Te lo juro, di una bala ¿Comenzamos ya? Hay que dar punto rey Ya está, ¿no? Ya listo ¿Salimos con todo en medio? ¡Qué mierda! Me tocó con Scylix ¡Ya! Vamos, vamos al golpe nomás Vamos a salir por medio Hay uno en medio Se escondió, se escondió Vengan para el Scylix ¡Ya! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡No avancen! Queda uno más, bien Murió, murió Ya plantamos bien Muerto Venga, ¿eh? ¡Ay no! Avancen, avancen para el Scylix Avancen, avancen para el Scylix Uno Scylix Sí Sí, eléctrica, eléctrica, eléctrica Cuidado Murió Vamos adentro, vamos adentro Para adentro, para adentro, para adentro Flasheado Sí, flasheado Hay uno abajo Por Toxi, mira por quién entró Murió Murió el de abajo, murió el de abajo Bajan, bajan, bajan Medio, medio Medio hay uno Estos conectores Un buen conector Un buen conector Ct creo Mira atrás, mira atrás ¿Cuál ct? Ct Vale Menos 79 Para que lo mato a cuchillo No digo nada amigo, pero Alejandro está ríeando Mate cuatro nomás Es que le puse una bala, weón Nooo, 5k iba a ser ¿Cuánto le saqué? 77 Ah, mareca Esa hija no se va a morir joven, el enojo A ver, cúbrame que planto Planto abierto Dale, dale, dale Planta abierto Cuidado por bomberos, siempre sale uno Salió, salió, salió Murió Ct, ct, ct Avanzalo túnel En side Atrás de side Ct, ct, ct Ct, ct Atrás de side Atrás de side O se fue Amigo, es Kenny Yo voy a guardar Va a guardar, voy a guardar Déjalo ahí Adentro, adentro, go Si Calmo, escucha Ct, ct Ct, ct 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 ¿Qué te dije? ¿Viste en basura? Mara, lo maté, lo maté Bien, bien, bien Muerto, muerto Ct Túnel Túnel Hay uno en fondo En side Murió, murió, murió En side Uno más en side Miro bombero Miro bombero Este en bombero Conector 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 Vale, vale, vale Maricón espaldero Se le quedan dos más Murió Deben estar esperando Cuidado, ah Plasheo, plasheo, plasheo Ese calvo es el crollero, marico Ah, se me la vi a este F*** es Izquierda, 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 izquierda Izquierda hay uno No Acaba lo escuché No veo nada, me flashearon Ahí está ahí, a ver Se quemen la concha, loco Bien, bien, bien Tiene buen ping, weón Por eso nos mata rápido Sides 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 A 61 Sides Sides Se quería hacer Sides Ven, ven ¿Estaste a donde? Ah, conector Una side, una side Ya, cúbrame, cubrame, cubrame Me planto acá Mirenme el conector Planté Murió, murió, murió 4K, amigo ¿Dónde está? LUL LUL Giré y murió, huevón Te lo juro Di una bala Joder Uh No Dos balas Nos rayaron Está en... Tunnel Nos rayaron, marico Murió Murió Me doy para CT yo, eh Uno por conector, cuidado Tensai Pac-Man Tensai Pac-Man Tensai Pac-Man Desain para conector, cuidado Shhh, déjame escuchar, bebes Tengo 16 de vida Estoy eskeando nomás Si, está dando un pregue Tienes que darle headshot, weón Por ahí Jairito, a la derecha Z-T Vale, vale, ya sé Muerto Muerto No está Bueno Adiós Adiós No Zay, Zay, está en Zay ¿Dónde? Zay Los terroristas Bien Voy a hacer esa estrategia, quedarme FK Con Silent C4 C4 Conector 1 1 Conector Hay uno más, hay uno más Bien, bien Entra otro más Otro más Otro más Si, uno más en Zay CT, CT Hay uno acá Hay uno acá, arriba, 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 en segunda No Está desfazando, está desfazando Si, 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 tranquilo Chuchando lo había visto Ay, me muero T5 Jajaja T5 Jajaja Enro uno Arriba el tuyo, arriba el tuyo, ahí está Ahí está Uy, fondo, fondo fondo, fondo, uno Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo ¡Uy papá! Vamos medio peso al choker nomás, ya sacamos 12 puntos Fondo, fondo con AP A Fondo Planto, 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 a ver cúbreme Cúbreme ahí con Héctor nomás Kenny se encetea, pero le he plantado para ustedes en A Le he plantado para ti Steven ¡Puede Steven! ¡Cúbreme! Amigo, me pone nervioso Este Steven es la leche, es la leche chocolatada ¡Mucha madre! Ahí es cuando yo me agrando En segunda hay uno Yo salgo por acá abajo ¿Mataron a Kenny? Si no Me quedé con 5 vidas CT Hay uno en el fondo de Side En segunda, en segunda Arriba, arriba Y queda en medio creo, con Héctor Se está acercando a Side Déjalo, un Lord Cerca a Side Bien, bien, bien Tenemos que ganar el pistola ¡Qué bien que se te ve la nariz! ¡Cerre el Horto! ¡La puta que te he parido! Vale, vale, voy por CT Faz, cuidado, que ahí está Bien, Faz Te amo, Faz ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Atrás de ustedes! Uno más, cuidado ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Cuidado, queda uno más, ah! ¡Nawel queda! ¡Falta uno! ¡No! ¡Defusa, defusa! ¡Pero cúbreme, autista! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Oye, Kala tiene defusa! ¡Puta menos mal que compré defusa! ¡Maldito retrasado! El otro hueón lo estaba acuchillando ¿Por qué lo acuchillaba? Tiene que cubrirlo Sí, a veces es nuevo Les tiré granada ¿Por qué no tiraron granada conmigo? ¡Puta tu madre! Me dicen guardar y estoy ahí No, es que ya era... ¡No me digan nada, Side-le! ¡Eco, eco, eco, otro eco Otro eco no compran, sí ¡Fondo! ¡Uy, no! ¿En serio me mata mucho ahora? ¡Porta! ¡Este es bombero! ¡Bombero de la fe! ¡Está ahí! 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 ¡No me procura ese huevón! ¡Oye, Kenny siempre va a bombero! ¡Bombero, bombero! ¡Bombero! ¡Pasa, pasao! ¡Vale, vale! ¡Yo voy por bombero! ¡Quieren todos en A! Porque están haciendo... ¡Están haciendo armas! ¡Tienen dos ap! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy por bombero! ¡A ver si lo puedo agarrar, Kenny! Camina por el SEMP está previo El baja cuando escucha las balas Los mate, los mate, bien Está acá, en el medio, el último Cuerto Buena, buena Se venía, se venía el comeback GG, GG Jairito Mapper Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir Me ayudarías muchísimo También sígueme en Facebook como Jairito Mapper En Instagram como Jairito Mapper Y en Twitter como Arroba Jairito Mapper Recuerda que el Counter Strike es amor El Counter Strike es vida